...está saltando, claro que sabe, claro que está saltando, hombre, por supuesto. ¿Pero va a ir la UEFA por delante de lo que pase en España? No, 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 pasa que la UEFA, cuando acaban las competiciones, tiene que cursar las invitaciones. Entonces, si estás tú pendiente o estás en un conflicto, no te puede cursar la invitación. ¿Va a ir por delante seguro? ¿Quieres que no le manda la invitación? Yo no sé, yo por lo que he visto que ha dicho las manifestaciones que ha dejado entrever, yo lo veo complicado. ¿Qué pasa si juega en Europa la temporada que viene? Yo lo veo complicado, sí. Pero es una opinión mía, ¿eh? Sí que sí. Bueno, tú ya tú, tú eres imponible. No, pero es una opinión mía. No, es una opinión mía que yo creo que, al igual que pasó con estos clubes que te he dicho anteriormente... Espera, está bueno el que se queda.